Aquí si se vale la patada Recuerden aquí se vale la patada Pero solo para romper los bloques No hagan trampa Solo es para romper los bloques I'm friends, Christmas friends Christmas tree, Christmas home, can't give me Oh, Christmas tree Christmas tree, Christmas home, can't give me I want the nice, the Christmas tree Oh, Lord, and me the greatest leave Oh, Christmas tree, Christmas tree Much measures, no can't give me ¿Qué es ese bebecito? Se quedó, como que se quedó congelado, bebecito Dije, ¿qué rayos se está haciendo, bebecito? Christmas tree Qué raro que vengan seguidas Mujer, bebecito, mira Otro poco nos chocamos los dos La patada, June Aquí si se vale la patada, puerco, úsala No han salido las complicadas A ver si ahorita ya empiezan a salir Que no nos han salido, eh Hemos tenido suerte que no han salido todavía Mira, para que hable Ahí van a salir Trabajo en equipo, chicos Trabajo en equipo Por acá, por acá No, ya se acabó la música No, ya se acabó la música Y la música de Navidad no estaba dando poderes Pasé Pasé a June por Por arriba De locos como pasé a June Nada, se acabó la música Uy, ya que murió June Rápela, bebecito Vamos, bebecito, vamos bien Vamos, tranquilos No, no, la música de Navidad me ayuda a estar concentrado Juntos, juntos, juntos No, muy pobres, porcos Me dejaron solo, eh Esos marranos me dejaron solo Me dejaron solo esos marranos Eh, Josué Gracias por Los cinco de Elixir Gracias por esa hermosa rosa Lamento, si no estoy leyendo el chat, chicos Estoy concentrado Estoy concentrado Que vamos muy bien nosotros, eh Eh, Josué Gracias por todas esas rositas, perco No, no voy a pasar yo No, yo no salté, yo no salté Ah, yo no salté Yo no salté Se me fue la onda Iba bien, iba bien Eh, Cat Spons Ya llevas cuatrocientas gemas, perco Ya llevas cuatrocientas gemas Y esta, la verdad es que fue culpa mía, eh Que la verdad es que fue culpa mía, eh Gracias.